Te esperamos en Dentro de los Hipermaxis porque estamos con las grandes ofertas de carnaval. Son más de 175 los productos que vas a poder encontrar. Tenemos entre cervezas, por supuesto, la Coca-Cola más barata de la ciudad. Tenemos las galletitas Mabel, Don Victorio, Van Camps, por supuesto, Carosi. Cada uno de estos productos vas a poder encontrarlos con grandes descuentos. Porque el Hipermaxis siempre está pensando en vos. Se viene, por supuesto, el carnavalito y ustedes van a poder encontrar cada uno de sus tragos favoritos con grandes descuentos. La limpieza del hogar también es súper importante. Es por eso que tienen grandes descuentos también en cada una de las marcas, como Opal, por supuesto. Tenemos Cotex, Huggies, Pequeñín, Pampers, Baby Sec, Elite, Familia, Scott y Elite para que ustedes puedan disfrutar y aprovechar durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre estamos presentándote ofertas. Todos los meses tenemos ofertas en el sector de ofertas. Ustedes van a poder encontrar siempre los grandes descuentos pensando en el ahorro que vamos a traer a cada uno de ustedes dentro del hogar. Tenemos marcas como Pequeñín, Nosotras, Listering, por supuesto, Tío Nacho, Fixer, por supuesto. Y a cada uno de ellos ustedes pueden aprovechar. Si es época de verano, no se olviden que también tenemos un sector de oferta dentro de la ropa que van a poder encontrar. Shorts en tan solo 18 bolivianos, blusas para mujeres, blusas para varones, también poleras para varones. Y ustedes son los que van a poder disfrutar de cada uno de ellos. Así que si ustedes quieren seguir festejando el carnaval, se vienen hasta el Hiper Maxi y lo van a poder hacer porque tenemos, por supuesto, la Fridosa, punta de S de la marca, en tan solo 76 bolivianos. Tenemos también Sofía, tenemos Yo Chef, tenemos, por supuesto, los Nuggets de Fridosa, listos ya. La Hiper Maxi de pollo, burger, van a poder encontrar en tan solo 17 bolivianos. Tenemos también Colonia Piraí, por supuesto, el chorizo ahumado Hiper Maxi, el parrillero y cada uno de esos productos, ustedes los encuentran con descuento. De lunes a domingo, abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche. Los esperamos con los precios de carnaval, por supuesto, aquí en el Hiper Maxi.